Usted es la culpable De todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que brota aquí en mi pecho, aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera, esclavo de sus besos, juguete de su amor No juegue con mis sueños, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Su amor es como un grito que brota aquí en mi pecho, aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera, esclavo de sus besos, juguete de su amor No juegue con mis sueños, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted 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 Gracias.